Hola amigos, bienvenidos a este canal Dinero en Internet y Más. Quiero hacer una aclaración en este video porque continuamente me están escribiendo para reclamarme o insultarme por estos enlaces que yo pongo en la caja de descripción. Si ustedes ven mis videos, yo siempre acorto estos enlaces para que ustedes puedan ir a las páginas y para mí es un servicio también que yo hago para ustedes. Esto lo hago con la finalidad de que sea más manejable esta dirección para que ustedes puedan solamente dar un clic y rápidamente puedan ir a la página, ya que hay algunas páginas que tienen una URL o una dirección para visitarlas. Si nosotros, por ejemplo, vamos a nuestro enlace de referido, por ejemplo el de Airtm, si nosotros vemos aquí está su enlace de referido, es toda esta dirección, es un enlace enorme y si yo lo pusiera aquí en esta cajita es de difícil manejo porque luego se corta y entonces ya no puede uno ingresar. Además también yo anteriormente ya les había explicado que yo utilizaba este acortador de Google para acortar mis enlaces en un principio, pero siempre me bloqueaba mis enlaces. Este acortador de Google es gratuito, así como Bitly. Yo ahora utilizo Bitly y muchos se confunden y creen que es un Adfly que tiene publicidad. Entonces me insultan y me dicen es que ¿por qué te quieres hacer millonaria con los enlaces todavía que nos vamos a hacer tu referido? Todavía estás metiendo ahí la publicidad para que ganes más dinero y te estás haciendo millonaria y es totalmente falso que yo esté ganando millones de dólares por acortar mis enlaces porque aquí no hay publicidad, obviamente como no quieren darme a ganar un dinero pues no le dan clic y no se enteran que este acortador es gratuito y que no se encuentran con ninguna publicidad. Si ustedes vienen aquí a mis enlaces, aquí está Bitly o alguno, cualquiera de estos enlaces, voy a dar clic e inmediatamente se abre la página. Entonces no tuvieron que pasar por ningún proceso tortuoso de publicidad y de estar saltando y que les salieran muchísimas imágenes y que no pudieran entrar a ese acortador. De hecho, esta función que yo utilizo, si nosotros vamos a buscar en Google, donde dice aquí que es un acortador. Aquí nos dice un acortador de URL es un software que permite acortar los parámetros de la URL. Con esto se consigue codificar una URL haciéndola más pequeña para que sea más manejable y fácil de compartir y recordar. Tenemos que acentuar esta parte que dice más manejable y fácil de compartir. Esa es la finalidad de que nosotros en muchos canales acortemos con Bitly. Lo hacemos con la finalidad de que ustedes puedan conseguir esta URL más fácil y que sea mucho más manejable. También uno de los beneficios que tiene trabajar con este acortador de Bitly es que tiene estadísticas. Si nosotros acortamos aquí nuestros enlaces, vamos a estar viendo cómo se mueven nuestros enlaces. Por ejemplo, aquí nos dice que en estos enlaces cuántas visitas tiene, cuántas personas han dado clic en esos enlaces y también aquí desde dónde vienen, desde qué país y cuál es el medio por el cual están llegando estas visitas. Si es de YouTube, de Facebook, entonces es un excelente acortador que nosotros podemos utilizar a nuestro favor. Pero eso no quiere decir que con eso yo ya sea millonaria y ya haya ganado millones de dólares con los clics que ustedes hacen en mis enlaces. Esto es sólo una aclaración para que sepan la funcionalidad de estos acortadores, que no todos los acortadores tienen publicidad, no todos los acortadores nos van a estar generando ingresos. Es cierto que existen estos acortadores y hay veces que tenemos que utilizarlos. Yo, por ejemplo, para compartir libros o para alguna información importante que, por ejemplo, a mí me haya costado mucho trabajo hacerla y si quisiera obtener algún beneficio, lo que yo hago es utilizar AdFly. Para mí es uno de los acortadores que son mejores porque este acortador tiene publicidad segura y simplemente tienes que esperar 5 segundos para poder avanzar y ver la publicidad. Y hay algunos acortadores que te mandan acortador tras acortador, publicidad y finalmente nunca encuentras el enlace. Entonces, cuando yo quiero ganar dinero con algún acortador, utilizo lo que es AdFly, pero regularmente solamente utilizo lo que es Bitly. Por favor, no tengan miedo de abrir mis enlaces cuando se encuentren con este acortador de Bitly. No los voy a hacer pasar por un proceso tortoso con tal de yo hacerme millonaria. Estos enlaces se van directo a la página en cuestión sin tener que pasar por publicidad. Eso sería todo por este video y nos vemos.